Paula Lefragans, la más amplia gama en cuidado de la piel y el cabello. Fragancias nacionales e importadas. Collería, el más amplio stock de la ciudad en maquillajes de la mejor calidad. Por consultas, podés enviar un WhatsApp al teléfono 3471-519-627. Nuestra fortaleza es el mejor asesoramiento. Te esperamos en Alvear 490, Cañada de Gómez. Continuamos en La Bella y la Jungla por Ibiza 89.5 y por diariovisión.com.ar a todo el mundo. Gracias, lo repito cada vez que comenzamos. Luego de una tanda, porque es tanta la gente que se comunica desde todos los lugares, desde el mundo. Así que bueno, para nosotros es un placer enorme. Besos grandes al Doc Ezequiel Rodenas, también psiquiatra, que está en Barcelona y que el sábado próximo va a estar también charlando con nosotros. Patricio Villacrés, desde Nueva York. Vamos a tenerlo de columnista también. También el mejor guía de Nueva York, contándonos un poco de la realidad de ese lugar y toda la gente de toda la zona que se suma para llevarles esas energías que como lo dijo Sonia Sashas, en esto de raíces entrelazadas, no solamente de América del Norte, tenemos raíces de todos lados. Y bueno, y nos forma en esto que somos seres humanos entrelazados, que es lo bueno. Y para entrelazarnos, y en este caso a través del teléfono, estamos con Mariela Luciani. A ver si ahora desde este número te escuchamos, Mariela. Hola, buen día, buen día para todos. Ahora sí, era el otro teléfono. Somos, somos. Está saturado, Mari. Tenés que venir un sábado acá y vas a ver. Bueno, vos sabés que la gente quedó, nada, le encanta todo esto de conocer el mundo de las fragancias, de los perfumes, de la relación tan directa que tiene con nosotros, con nuestra piel, ¿no? Porque uno a veces lo considera como, nada, algo más fashion o bueno, un toque de glamour. Pero va más allá de esto. Forma parte un poco de la personalidad, de cómo nos presentamos, de cómo nos sentimos, hasta de nuestra seguridad. Exacto, porque sabemos todos que los aromas nos conectan directamente con algunas regiones emocionales del cerebro. Ahí entendemos un poquito todo qué nos pasa cuando sentimos el olor de una fragancia. Exacto. Inmediatamente nos lleva a algún momento. Algún momento que puede ser bueno o malo muchas veces, ¿no? Pero nos conecta directo. Exacto. Entonces, por eso es importante las fragancias. Y qué fragancia usar, qué fragancia elegir de acuerdo a mi estado de ánimo. No es que yo me compre una fragancia y, bueno, la uso eternamente. Eso era antes. Ahora el mundo de las fragancias cambió muchísimo. Entonces, se dice que es como el placar, como si vos tenés muchos pantalones para ponerte o suéteres, bueno, lo mismo pasa con las fragancias. Como que, de acuerdo a mi estado de ánimo, inconscientemente, yo este día voy a elegir una fragancia para ponerme. Bueno, vos sabés que está bueno esto que decís porque las neurociencias es lo que nos ha demostrado la conexión directa que tiene que ver con la emoción, con nuestro cerebro. Y, bueno, y forma parte de esta parte del cerebro el que rige las emociones y también cómo nos sentimos. Ahora, yo no sé si será un error o no, pero a mí hace años que me gusta La Vida es Bella y no la cambio, María. Bueno, lo que pasa es que a veces, a mí me pasa un poco esto. Mirá que yo he probado fragancias y me ha gustado y generalmente a la mitad las abandono. Y La Vida es Bella es una que, bueno... Te atrapó. Ya por el segundo... Sí, me atrapó. Por ahí tiene notas, más allá de su nombre, que fue un nombre muy marquetinero, porque la verdad que ponerle el nombre de La Vida es Bella, ya el nombre te atrae. Sí. Pero aparte de esto, las notas que tienen, también evidentemente es una combinación de notas... Que van con la personalidad. Exacto. Van con la personalidad y a lo mejor a una amplia gama de personas, a un sector, a un target de clientes, una franja de clientes bastante extensa, ¿me entendés? Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, a mí me crea mi personalidad y yo me siento, te digo la verdad, con esa fragancia completa. En estos días, te llegó, porque no la tenía, que se me había terminado, estoy usando otras. Pero es como que no es Anabel, vos sabés, es increíble. Exacto, porque seguramente se relaciona con tu esencia. Hay algo en la fragancia que te relaciona con tu esencia. Y bueno, eso es lo que te atrapa. Totalmente. Bueno, y hablábamos de que en otro momento, desde que se crearon los perfumes, como vos bien lo plasmaste en las redes, las mujeres llevaban la delantera a la hora de comprarlos. Pero los tiempos están mutando. Exacto. Hoy por hoy, en general, el hombre empezó a concurrir más asiduamente a las perfumerías. Y bueno, y uno de los motivos de la concurrencia es la fragancia. Y lo mismo pasaba con el hombre. El hombre antes tenía una fragancia y la usaba eternamente. ¿No? O a veces también se la compraba la mujer a la fragancia. Totalmente. Y hoy por hoy eso cambió muchísimo. Y hace desde el año pasado que se vio y se notó un incremento en la elección de fragancias masculinas, donde los hombres vienen a elegir su fragancia y muchas veces se llevan la fragancia, digamos, dos fragancias. Y ellos dicen, bueno, una para salir y una para todos los días. Y a veces no están así. Inconscientemente, seguramente elegirán qué fragancia elegir de acuerdo a su estado de ánimo. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Pero es así en realidad. Y viste que, no sé si esto es cierto o es un mito, pero como que la mujer se decide más rápido, el hombre quizás sea más indeciso. ¿Te pasa esto? ¿Vos que sabés, los asesorás, les preguntás de acuerdo a su trabajo? ¿O tiene que ver con su figura? En el hombre, sí, lo laboral influye, la personalidad y mucho también el tema del si fuma o no. El fumador generalmente, por una cuestión de olfato y por una cuestión de su piel, de su pH, que se ve alterado con el fumar, elige perfumes más con tabaco, más cueros, más intensos. Claro, claro. En cambio, aquella persona que no fuma, siempre le va a, a lo mejor va a tener una nota de vainilla, su perfume, o una nota floral, que tiende más a la fragancia dulce. O sea, sin perder la esencia de la masculinidad de la fragancia, tiene ese toque dulce. Esto es lo que yo, por lo menos, esto es una experiencia mía, no es que lo estudié y lo viví, pero de todos estos años que trabajo con fragancias, puedo ver eso en el hombre. Sí, sí, lo vivís porque tenés perfumería y porque tenés muchísimos clientes hombres que van a elegir su fragancia. ¿Hay algún test o algo que a través del pH se pueda determinar qué le va mejor o es simplemente olfativo? No, es olfativo. Bien, bien. No, es olfativo. Lo que sí el pH de la piel a lo mejor hace que te perdure o no la fragancia. Ajá. O también otro grave error que vienen y se la ponen y se frotan, ¿eh? Claro. Y se frotan los brazos y no, la fragancia hay que ponerla y dejarla, porque si nosotros frotamos o pasamos la mano, rompemos la molécula. Y después también la fragancia no me dura a mí. Y no me dura porque le rompí la molécula. Entonces tengo que hacer que esa fragancia se seque naturalmente para que así penetre en la piel. Qué bueno eso. Y ahora que decís esto de que se frotan, habíamos dicho la otra vez la frase de Coco Chanel, de dónde se tiene que colocar perfume a una mujer y donde él quiera cervezada, decía Coco. Y para el hombre correrá igual. Y para el hombre también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Y quiero decir esto y quiero sacar el mito de eso de la fragancia del hombre, que es dulce. Y yo les cuento que, por ejemplo, el hombre, como las mujeres, también apuntan a la sensualidad, apuntan a despertar ese sentido sensual en el otro. Y bueno, el toque que da la sensualidad es la vainilla. Por eso hay muchas fragancias de hombre que también tienen vainilla. Claro. En cambio, un perfume donde, por ejemplo, es más amaderado, ahí apuntamos más a la elegancia. Una noche elegante, una noche de gala, ahí vamos con un perfume más amaderado. Claro, porque esto es maravilloso. ¿Y este que estás regalando hoy, Mari, el Shakira Men? Bien. El Shakira Men es una fragancia que sacó Shakira el año pasado y que, bueno, es una fragancia bastante fresca, aromática, pero a la vez intensa. ¿Por qué? Porque tiene cuero y patchouli. Ajá. Entonces la hace bastante fuerte, digamos, elegante, si se quiere decir. No es una fragancia dulce, porque uno la relaciona y dice, bueno, Shakira, fragancia dulce. No, no, todo lo contrario. Es una fragancia bastante, con bastante presencia de cuero y de patchouli. Es que ella es intensa. Y dice que la fragancia sea intensa. Claro, es que Shakira es intensa. Y además tenés, bueno, gracias por brindarle esto a los papás de Ibiza y sortearlo hoy, desde el lugar donde la gente está yendo, porque tenés una variedad enorme de fragancias, este asesoramiento que vale más que cualquier cosa, porque comprar a lo que después no vaya con la personalidad es como una compra en vano. Entonces ir a un lugar donde sepan y estudien cómo haces vos todos estos cursos que te estás haciendo sobre fragancias y perfumes, es este valor agregado que le das a un producto que vendés. ¿Qué otras fragancias, qué otros perfumes tenemos para ofrecer para papá? ¿O qué otras cosas? Mirá. Me encantó el regalo, Mari. ¿Todavía hay los bolsos y el perfume? El de Tommy, mirá, el de Tommy se agotó. No llegué al día del padre. Y voy a tratar de volver a pedir, el martes estaría llegando el miércoles nuevamente, porque teníamos en promo un Tommy Hilfer de 100 con un bolso deportivo de Tommy mortal. Pero lo vi en versión vanguardia. Con 5.500 pesos, sí. Lo vi en versión vanguardia el martes y el bolso, aparte, me encantó, porque original de Tommy, súper grande, que te sirve para el deporte o para irte de viaje forrado. Genial. Y está llegando nuevamente. ¿Esa promo o no? Vuelve a entrar el miércoles. Bien. Vuelve a entrar el miércoles porque la verdad que, bueno, nada, se agotó, lo trajimos. Regalazo. Sí, un precio. Vos pensá que tenés una fragancia importada a ese valor, con un bolso de regalo. También para ofrecer en importando. Tenemos también a buen precio el Laguna de Salvador Dalí, que es muy lindo también. Tiene, en realidad, busqué una fragancia como el Tommy, que también es intensa, y una, un poquito con una nota más dulce, como es el Laguna de Salvador Dalí, a 2.100 pesos. También. Ah, re bien. Un precio súper accesible por ser una fragancia importada. Me gusta, aparte hablando, sí, Dalí, me encanta, todo lo que venga del área del arte, me fascina porque tiene una nota y un toque especial, lo había probado, es divino. Sí, más, también se vendió bastante bien, bueno, después de llegar también con el estoque al Día del Padre. La verdad que está bueno que la gente diga fragancia porque, como te decía, primero que es un regalo que a papá le queda y que cada vez que él se ponga su fragancia, seguramente te va a estar acordando de la persona que se lo regaló. Totalmente. Y después también tenés, bueno, otras fragancias más alternativas o aromaterapia, otro tipo de estuches como para que él no quiera gastar tanto. Exacto. Tenés las de línea regular como son los Kevin, las fragancias de bosque también se vendieron muy bien. Claro. Ben, Simón, Antonio Bandera, por supuesto. No sé, la verdad que los de Lucy Anderson, los cofres a un precio 9.90, el cofre está también buenísimo. Eso también, ya agotamos una partida y bueno, ahora pedimos otra para el martes, esperemos que llegue. Estoquiate, estoquiate, María, estoquiate, por favor. Bueno, y además lo que también promocionamos este próximo martes en versión, que son los vouchers para papá desde la barbería. Desde la sección barbería vamos a estar regalando un corte de pelo para papá con barba, así que bueno, eso también va a estar bueno y con la atención de Brian, que bueno, es un capo y el que viene acá se ríe y la pasa bárbaro. Claro que si no, pero aparte es genial, entonces le podés regalar un voucher a papá y tenés descuentos especiales durante el mes de junio, ¿no? Así es. Exacto, hay descuento en el mes de papá. Bueno, genial, María. Respecto a la fragancia, una última. Sí. Tenemos recién salida y recién llegadita también los Épica, la línea de Épica, que son muy lindos. Una presentación viene con la bolsa de Épica divina y también a 9.90 y ahí también tenés una fragancia intensa para elegir una fragancia más dulce y una fragancia con un poquito más de flores. ¿En cuánto? ¿En cuánto dijiste? 9.90. Ah, genial. No sabes el packaging que tiene esa fragancia. ¡Qué lindo! La línea es Épica, muy, muy linda y a un súper precio. Genial. Bueno, Paula Lefragance entonces los espera, las espera chicas, mamis, hijas, hijos, para regalarle a papá lo que quieran. Desde una buena fragancia, un buen perfume, algún set, esta promo de Tommy no se la pierdan. Claro, exactamente, o algún trabajo de barbería, le llevan un voucher y papi va a estar chocho y feliz y asesorado ahí por todo el equipo. Felicitaciones a todo el nuevo equipo que se viene también en Paula Lefragance en la escuela. Bueno, de esto vamos a hablar el próximo sábado, si querés. Así nos presentás todo el staff y toda la gente que está participando, excelentes profesionales. Y bueno, de esto se trata la vida, ¿no? De poder brindar conocimientos, de no quedarse con nada. Entonces, bueno, formar a personas y brindarles una herramienta como es el conocimiento para que puedan trabajar no es menor, así que felicitaciones, María. Bueno, gracias, gracias. Y la verdad que sí, en cuanto a escuela estamos con una demanda terrible, esperando que el señor gobernador nos habilite de una vez, porque la verdad que la gente quiere estudiar para poder trabajar. Hoy por hoy, si no estudiamos, no podemos trabajar, no podemos salir al mercado laboral. Así que bueno, a ponerle pilas en todo sentido, a estudiar, capacitarse, para después poder tener, trabajar, para trabajar, ser, digo yo, aumentar el PBI de nuestro país. Totalmente. A través de nuestro trabajo. El producto bruto interno. Y creer la forma. Pero el tema es que ustedes, mientras tanto, vos estás formándote un equipo increíble, así que bueno, no doy más novedades, las darás vos más adelante. Un beso grande. Un beso grande y los espero, y un beso para todos ahí. Gracias. Y felicitaciones, porque nos vamos a la tele, ya escuché, y lo que me voy a divertir con este programa, los felicito de corazón. Bueno, gracias, gracias, Mariela. Así pasaba entonces Mariela Luciani, titular de Paula Lefragans, de toda esa esquina importante que tiene la ciudad de Cañada de Gómez, y no solamente con perfumería, peluquería femenina, masculina, escuela, de todo, ¿qué más querés? Y para este Día del Padre, el regalo ideal. Paula Lefragans, la más amplia gama en cuidado de la piel y el cabello. Fragancias nacionales e importadas. Collería, el más amplio stock de la ciudad en maquillajes de la mejor calidad. Por consultas, podés enviar un WhatsApp al teléfono 3471-519-627. Nuestra fortaleza es el mejor asesoramiento. Te esperamos en Alvear 490, Cañada de Gómez.